Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV, estamos aquí en otras noticias, nuevas noticias del día de hoy 27 de enero, noticias informativas y empezamos con este titular, con este titular muy interesante y es que la táctica del Divo tiene los días contados. La FIFA quiere modificar el reglamento de las tandas de penaltis para evitar que los porteros puedan interactuar con el jugador rival o que puedan alargar los lanzamientos. La FIFA, así como la International Board, organismo que marca las reglas del fútbol, están estudiando introducir modificaciones en la normativa actual a fin de evitar que los porteros en las tandas de penales puedan realizar prácticas que retrasen el lanzamiento de las penas máximas o que influyan en el jugador que las ejecuta. Interesante, ¿no? Se va viendo bien interesante este tema. El diario The Sun, que es el que ha adelantado la información, relaciona esta iniciativa con las prácticas utilizadas por el Divo Martínez, portero de la selección argentina en el pasado Mundial de Qatar. En ese campeonato, el Meta recurrió a todo tipo de triquinuelas para desentrenar, desconcentrar a los jugadores rivales o alargar el tiempo de la ejecución con el propósito de poner nervioso a sus contrincantes. A raíz de las actitudes de la FIFA, la FIFA está dispuesta a tomar medidas para evitar que se repita y que el portero, entre otras cosas, no pueda mantener contacto directo con el rival. A ver, en lo personal, yo sí no soy muy de quitar este tipo de tácticas de artimañas porque creo que hacen parte del fútbol y además creo que el más beneficiado en una tanda de penales siempre va a ser el delantero. Y ya vimos cómo les quitaron el baile, por ejemplo, les quitaron también poder adelantarse con los pies y muchas cosas más.